Música Una guerrera al hada que me mire y no ve nada Avanzando como amiga de algún dios Cada vez más cerca, cada tentación Más rápido que hacer, más fuerte que un tibet Corazón, corazón, no me descanso nunca Corazón, corazón, loco corazón Pasábamos el tiempo entre flores de Acapulco Mostrándole a mis ganas su intención Bailar con fantasmas de la noche a la mañana Crecó que de algún cuento despertó Cada vez más cerca, cada tentación Más rápido que hacer, más fuerte que un tibet Corazón, corazón, no me descanso nunca Corazón, 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 no me descanso nunca Corazón Corazón, corazón, no me descanso nunca 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 Corazón, 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 no me descanso nunca ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, presentando coreografías, hicimos un show, hicimos un flashmove con la gente local, estuvimos dando clases también, jugando al Twister con la gente, nada, estuvo buenísimo. ¿Cómo te trató la gente? ¿Se sumó, se acercó, participó? ¿Cómo te trató? Costó, pero los niños nunca fallan, son los que siempre más ceden y se acercan, así que estuvo bueno. ¿Dentro de qué ritmos? Nosotros bailamos de todo, desde cumbia hasta folclore, hasta hip hop, música electrónica, cualquier cosa. ¿Están también en otras ciudades? ¿Han visitado otras ciudades estos días con el ciclo Acercarte? Sí, a este fin de semana nos tocó acá, el fin de semana que viene vamos a otro y simultáneamente hay dos grupos más, uno que queda en el conurbano de Buenos Aires, más cerca, y otro que también está en Lobos ahora en este momento. Bueno, ¿cuántas personas integran el Combinado Argentino de Danza? El Combinado Argentino de Danza somos como 18 bailarines, por eso nos dividimos en dos grupos y hay otro grupo más grande que también hace un ajedrez viviente, que es el que queda ahí en el conurbano, que hay diferentes bailarines de danzas urbanas, danza contemporánea y todo. Bueno, Silvia, representante local, ¿cómo estuvo la convocatoria de bailarines? Bien, estuvo muy buena, Camila Macías me ayudó mucho, por eso que está en la nota acompañándome, fueron 10 bailarines que, bueno, pusieron mucha energía para que se hagan bien la presentación y a la cual le agradecemos mucho. Bueno, ¿cómo fueron los ensayos, Cami? No, muy bueno, estuvimos ensayando el día viernes, ayer un ratito antes de la presentación y hoy una pasada antes de la presentación, pero muy buena onda los chicos, la verdad.